Nos embotamos y siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces, quise enfocar esta plástica a otra industria, bueno, está en relación con el espacial, pero específicamente con aplicaciones espaciales. Se trata de lo que vemos en esta fotografía de la Estación Espacial Internacional, que es un laboratorio que está a 300 kilómetros de altura, está orbitando, se echa cada hora y media una vuelta a la Tierra del contrato que va. Eso es básicamente estar en órbita. Ahora, un avión, cuando lo sellamos, se ve sometido a ese sila, lo tiene que soportar, tanto estar a 30 grados en Calcún, como a menos 50, a 10 kilómetros de altura. Bueno, la parte que vemos iluminada de esta zona, vemos los cilindros brillantes que están abajo, esos son los laboratorios y las unidades sanitacionales. La parte que está iluminada está a 150 grados encima y la parte que está en la sombra está a menos 180. O sea, la diferencia de temperaturas es brutal y las aplicaciones de Ziland y las aplicaciones de todos los tratamientos que tienen que tener, tienen que soportar todas esas diferencias. Es el estrés térmico. Este es el laboratorio espacial más grande que se ha puesto. Es un trabajo conjunto de Rusia y Estados Unidos y otros países ya en menor medida. Y este es, digamos, que lo último en tecnología ya lleva 20 años en servicio. Y vamos a ver ahorita comparado con la historia de las otras cosas que ha habido en la humanidad. De repente, el año pasado notificaron en la control de misión que en las oficinas donde se administran las misiones de la estación espacial que empezaba a haber una fuga de la presurización. No era una fuga alarmante, pero no se detenía. Entonces, empezaron a bloquear módulo por módulo para ver dónde estaban las fugas, en dónde estaba esta aplicación de Ziland que no estuvo bien aplicada. Entonces, la siguiente slide, por favor. Vamos a ver cómo las fugas comprometen la estructura y la seguridad de toda la tripulación. Generalmente son 6 o 9 personas cuando están en transición. Hace un par de años hubo un impacto de un micrometeorito en una de las ventanas de ese módulo que se llama Cúpula. Es un módulo italiano y este tipo de cosas son frecuentes. Y por eso es que debemos garantizar, o se debe garantizar los que trabajan en estas empresas, que el señal es perfecto y que no puede haber este tipo de accidentes. O sea, es común los accidentes, pero la estación debe soportarlo. Ahora sí, ¿qué es una despresurización? ¿Cómo se despresuriza una nave espacial? Es que es una escena de la película Gravity y esto no es como se despresuriza una nave espacial. Cuando una nave espacial se rompe, vemos que se rompe una ventana, toda la nave empieza a desviarse y hasta en este caso a deshacerse. No es así, es paulatino, es progresivo, las naves están a baja presión porque tienen mucha oxígeno, es un mayor porcentaje, casi casi es oxígeno puro y no necesitan estar a la presión del nivel del mar. Entonces, ahora, ¿cómo se despresuriza? Nos vamos a la siguiente. Después de hacer todo el escaneo, o sea, de irse nave de esclusa por esclusa, descubrieron los astronautas que la fuga estaba no en la estación, no en el laboratorio, sino en la nave que utilizan para llegar y para regresar. Es una nave rusa que se llama Soyuz y cuando bloquearon a la nave Soyuz, cuando la cerraron, se detuvo la fuga de presión. Entonces, se pusieron a analizar, gracias, que amable, se pusieron a analizar dónde estaba la fuga, porque en la nave Soyuz se divide en varias partes. Primero, hay un módulo de sistemas donde está el oxígeno, el aeropuerto y todo eso, está la cápsula que regresa y un módulo que se llama módulo orbital, que solamente les da espacio desde donde está el baño, la cocina, porque llegar de esta nave a la estación espacial toma dos días. Entonces, para que puedan comer y ir al baño y tener algo de espacio y trabajo, tienen este adicional. Si la fuga estuviera en la cápsula, sería un módulo mayor, porque eso es la que regresa, en la que regresan a la Tierra. Entonces, se comprometería bastante la seguridad de los astronautas. Pueden daría la siguiente a ver qué. Una vez ya hubo una despresurización de las Soyuz en la cápsula, es en las Soyuz 11 de 1971, y los tres astronautas murieron. Entonces, es muy delicado tener una despresurización de las Soyuz. Eso los tenía muy preocupados a los astronautas. Ahora, no es la primera vez que pasa. Ya ha habido una mala racha desde la industria espacial rosa. Esta es la estación espacial mil. Antes de que estuviera la estación internacional, esta era la estación más grande y más importante del mundo. Tenemos dos fotos, una donde se ve una fotografía y un sketch para que podamos ver cómo están por dentro los módulos de laboratorio, las habitaciones, las cocinas y un módulo de navegación donde se controla y se administra la estación en sí. Más aquí tenemos otra vez. Bueno, esta es una progres que es basada en las Soyuz también, pero en vez de llevar gente, lleva equipamiento. Entonces, una vez esta estación, cuando recibió esta nave, la progres, la progres hace un acoplamiento automático. O sea, llega esa estación a solita. Pues hicieron un error en la aproximación y la nave chocó contra la mil. Chocó con este módulo. Spectre se llama. Y eso dañó al módulo. Si nos vamos a la siguiente... Podemos ver aquí cómo está dañada. Chocó. Y hubo tanta tensión estructural que empezó a jugar el módulo espectro. Entonces, lo tuvieron que bloquear y durante el resto de la vida útil de la estación ya no pudieron entrar. Entonces, eso es lo que pasa. Es muy grave tener una despresurización. Vamos a continuar. Incluso hubo otro accidente del año pasado. La despresurización que les dije fue del 97. Pero esto fue del año pasado. Él iba despegando el corretos óleos también y hubo un problema que en este momento no se sabía cuál era y la nave se tuvo que inyectar automáticamente y pudieron salir saliendo sus algunos astronautas. Entonces, ya llevaron una mala racha desde la industria espacial Rusia. Aquí está el error que causó esa cancelación o ese aborto de la lesión. Vemos que estaban manejando. Esta es la rótula de donde se conecta uno de los... Este es uno de los aceleradores que el cohete lleva alrededor. Son cohetes, digamos, que se pegan al cuerpo principal. Pero durante el manejo del material hubo un daño minúsculo en este pin. ¿Pueden ver? Este pin es el sensor que activa la liberación del cohete. Entonces, cuando ya terminó su uso, se liberó de abajo, pero no se liberó de arriba porque el daño no permitió activar el sensor. Así de delicada es tener el manejo del material. Entonces, en este no se compró que supieran cuál era el problema, pero es algo que se tiene que observar bien. Y así, en 2013, otro cohete ruso, leí un operador y instaló al revés el sensor de orientación y cuando después se puso de cabeza y chocó. Y después de la investigación se demostró que este sensor fue forzado. Tuvo que abrir otros barrenos para poder volver. O sea, casi casi a poco cayó y lo forzaron y no levantó la mano. Entonces, si no se tuvo un camuflaje, pero segurísimo. Entonces, y este cohete, este cohete de protón, el cohete de protón de 2013, perdón, en 2015, llevaba el satélite, no, es otro problema, pero en 2015 el mismo cohete de protón no se pudo poner en órbita y el satélite de los recandios centenarios no llegó a la órbita y dos, pero que se perdió ese satélite, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a lo que estamos platicando, que es la Soyuz MS-9, que es esta. Ya quedamos que la fuga estaba aquí. Entonces, ahora voy a investigar en qué parte de la Soyuz está. Empezaron a bloquear uno por un hóbulo y encontraron que en el hóbulo orbital estaba, nos vamos a la siguiente, estaba esta aplicación diseñante. Cuando le removieron el blanque de Distribution Blanque y removieron el diseñante, pues vamos a la siguiente, descubrieron este barreno. Este barreno estaba dejando escapar el aire, porque cuando le pusieron una gajita pobrecita, se formó un pister, o sea, estaba empujando el aire del que se quería salir. Y cuando estaban haciendo la investigación, muchos determinaban que pudo haber sido un micrometeorito como el que vimos al principio, pero algunos en el foro de la investigación dijeron, oigan, pero esto qué es? Ustedes sí sabrían rápidamente qué es, ¿no? Es un drilón. Eso significa que eso fue barrenado, no puede ser un micrometeorito que haya penetrado. Entonces, cuando hicieron el análisis de recorrer el trato de quién hizo este barrenado y descubrieron que la persona lo barrenó y lo tapó con un sediante para que no lo regañaran, eso obviamente se levantó ahí en la investigación, ¿no? Y no quiero ni pensar lo que hicieron, porque si por algo en el sensor que pusieron la gajita y este que va de normal no levantaron la mano, es porque quizás su sistema tiene acciones coercitivas contra las personas que cometen errores, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿sí me interrumpió? Bueno, aquí está, ¿no? Se detectó el problema en el módulo orbital. Eso no es tan de debido acuerdo, porque cuando la nave regresa se les suelta, este se les hace la atmósfera y este también y solo regresa la cápsula. Entonces, quizás, o por lo menos sabemos que las vidas de los astronautas no estaban comprometidas. Vamos a ver, ¿qué sigue? Aquí está otra vista. Esta es la cápsula que regresa, el escudo térmico, los sistemas y el espacio que tienen para trabajar, que es buscar para la fuga. La fuga está exactamente detrás de este tanque. ¿Y qué más tenemos? Se ha venido para hacer una foto. Bueno, aquí tenemos la línea de manufactura de los Soyuz. Aquí se ven las cápsulas, ¿verdad? La esquina es de Pitán, es muy ideal. Es una cápsula de los años 60, pero aún así es tecnología de punta, aún así. Aquí lo vemos cuando ya se están montando. De este lado tenemos una Soyuz, eran dos son Soyuz, aquí dicen, el Cibílico, pero es ese Soyuz. Y están en la línea de montaje para hacer puestas en el cohete. Ahora sí, cuando se descubrió esto, la foto anterior, ya le había rascado, digamos, el siguiente, nos vamos a la siguiente. Y se mandó como disposición a hacer una inspección para ver que el barrenado no haya dañado a la parte exterior. Entonces, le removieron, aquí están todos los pasos, está el ruso, pero le están haciendo paso por paso cómo iba a ser la inspección de la esquina exterior. Nos vamos a la que sigue. Se tenía que hacer una actividad extravascular, o sea, que hay que salir de la nave para hacer inspección externa. Entonces, cuando me digan que hay, la disposición de ingeniería es medio engorrosa, nos implica remover, olvídense, eso no es nada engorroso, engorroso, ponerse en los trajes, pulgarse el nitrógeno de la sangre, estar tres horas esperando que se te pulga el nitrógeno y arriesgar tu vida para salir de la nave. Eso sí es el borroso. Nos vamos a la que sigue. Aquí está también la operación de retrabajo o de inspección. Nos vamos a la que sigue. La inspección implicaba cortar el inspección externo para llegar a la skin. Nos vamos a la que sigue. Aquí está una simulación y en tierra se hace un formodero de ingeniería todo en la maniobra. A veces se hace una eléctrica para simular la engravidez. Aquí no fue necesario, solo que no simularse con los guantes podían hacer el corte del insolation externo. Nos lo conseguimos. Este es el equipo que subió en esa nave y iba a regresar. Y afortunadamente se hizo el nuevo trabajo. No había daños externos y aquí ya vemos a la Soyuz regresando. Así es como regresa la pura cálcula. No a la zona dañada. El módulo dañado se quedó y se destruyó al reingresar a la atmósfera. Pero las puras personas volvieron sanas y salgas. Aquí vemos como en el último momento la Soyuz cuando ya está a punto de tocar el suelo encima unos cohetes sólidos para frenarlo, amortiguar un poco el golpe y la que sigue y aquí vemos como ya está la cápsula con sus paracaídas y rápido llega toda la operación la operación de la rescate. Y ya le abrieron la puerta y le está avanzando y saliendo. Y aquí vemos a las presas con notas avanzando y saliendo gracias a que hicieron la disposición adecuadamente. Entonces yo le reitero el desempeño de nuestra candidatura está en sus manos, está en la ética y la integridad pero también la gerencia y la organización debe propiciar un ambiente de confianza y apertura para que podamos reportar y alzar la mano sin represarnos. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias.